¿Queréis comprar monedas para NBA Live Mobile y no sabéis dónde? Aoea.com es 100% fiable y además tiene buenos precios Y aparte de eso, si metéis el código en loquero tendréis un descuento en vuestras compras Tenéis todo en la descripción del vídeo Hola a todos, bienvenidos a loqueros Soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Después de estos dos días de impas A ver si mañana y pasado podemos enlazar unos días subiendo vídeos Y estoy aquí un poco, ya es de noche y no tengo una iluminación lo suficientemente petada Y estoy aquí un poco, parezco un fantasma con la linterna del móvil Que no me salía la palabra Y os traigo una miniserie, esta sí que la vamos a terminar Será hoy y el próximo vídeo que subo Una miniserie de cómo ganar fácilmente a la CPU Os voy a explicar unas cosas en el vídeo de hoy Os voy a decir por qué son importantes los entrenadores y las alineaciones Porque dependiendo, yo pensé que no Pero después de darle vueltas sí que tiene sentido los entrenadores y las alineaciones Y mañana o pasado cuando suba el siguiente vídeo Pues os enseñaré un poco el gameplay Cómo jugarle a la máquina Cómo jugarle a la máquina para ganarle fácilmente 16-6 O sea, meterle como antiguamente, como los otros cuartos A pesar de que la máquina está chetada Pero hay que forzarla a fallar Y ahora os voy a dar las primeras claves Y las completaremos con un segundo vídeo Porque si no sería un vídeo de 45 minutos Y si lo hago en un directo la gente iba a pasar por completo Porque puede ser un peñazo Pero esto es un tutorial de cómo ganarle fácilmente a la CPU Vamos directamente a mi equipo Y yo tengo ahí a Brad Stevens un poco Básicamente porque es el entrenador que más me adecuaba al juego que yo tengo Y la verdad, lo primero de todo Sabéis que tenemos 5 alineaciones distintas Y nos vamos a ir a estilo de entrenamiento Fijaros que es muy importante en esto Equilibrados, tienen Esto nada Nos vamos a formación, flexible Ritmo, equilibrado O sea, es un ritmo de juego en el que nuestros jugadores Actúan tanto en una parte como en otra del campo de forma equilibrada Defensa, al hombre Defienden al hombre Vais a ver en otras que se defiende en zona Entonces también es importante Y la presión es normal No es una presión asfixiante, atosigadora Y los rebotes 6 está pues automáticamente No van, o sea, no van como locos al rebote Vuelven a recuperar la posición Y esta es la forma que tienen los jugadores en el campo También es muy importante la posición que tienen los jugadores en el campo Tanto en ataque como en defensa Por el simple hecho de que la máquina nos va a hacer más o menos contras Vamos a ir a la de tiradores que la tienen muchas personas Y como veis el ritmo cambia Ya tenemos formación 5 fuera separados O sea, están los 5 en ataque por fuera Y en defensa parecido Ritmo alto Un ritmo alto de juego Por lo tanto, van a salir a la contra Defensa al hombre Presión relajada O sea, una vez que nos atacan ellos Pues es una presión relajada Y los rebotes vuelven atrás a la hora de coger el balón Y luego tenemos la defensiva Que tenemos que la presión El ritmo es a medio campo Presión a toda la pista Fuerte en la presión también Y rebotes automático Y un poco la formación del campo ¿Qué diferencias hay entre unas cosas y otras? Si vosotros tenéis una alineación equilibrada Vuestros jugadores van a ir al ataque Y van a recuperar la posición cuando fallen El pivot se quedará al rebote Pero los otros volverán atrás Volverán a recuperar la posición ¿Qué pasa con la de tiradores? Si nos vamos ahí La de tiradores juegan los 5 por fuera Si fallamos Los dos que están en las esquinas Le cuesta mucho recuperar la posición Y la máquina Como tienen un ritmo alto Suelen salir al contraataque A la máquina le va a ser más fácil Hacernos las contras Porque tampoco tienen Como veis una presión relajada Entonces la gente que juega Con alineaciones de tiradores Tiene muchos más problemas A la hora de defender Porque al estar los 5 abiertos arriba No dan recuperado Van mucho a jugar O sea, como tienen un ritmo de juego alto Van a atosigar a la hora de salir Y la máquina hace mucha contra Y mucha canasta patria ¿Qué pasa si ponemos la defensiva? También tenemos muchos problemas A la hora de defender Básicamente, aunque sea la defensiva Porque tienen presión a toda la pista Al tener presión a toda la pista Lo que pasa es que nuestra retaguardia Queda más descubierta Entonces, si la máquina te da dos pases Porque ahora la máquina es algo más lista Si la máquina te da dos pases Ya te desbarajusta por completo Y ya queda uno solo Y ya sabéis que este año Si se queda solo Es canasta asegurada Prácticamente Entonces, mi recomendación Mi recomendación es Yo jugaría con una alineación equilibrada Porque es una alineación Que os va a ir tanto bien hacia adelante Como bien hacia atrás Para recuperar Y luego, dependiendo de la situación Si estáis jugando un cuarto cara a cara Si jugáis una liga Y la necesitáis remontar Pues arriesgar con la alineación defensiva A la hora de si sois buenos Robando balones Este año es más chungo O a la de tiradores Porque básicamente Salen muy rápido al ataque Y luego en defensa Sois más vulnerables Pero podéis también defender bastante bien Entonces, estas más o menos Son las tres características básicas De las alineaciones Mañana ya os diré Ya os enseñaré Cómo jugarla la máquina Para parar las contras Para defender bien Para mover el balón en ataque Y hacer canastas fáciles Pero quería básicamente mostraros esto Que los entrenadores Parece que no Pero sí están puestos para algo Y en las alineaciones En las otras dos Pasa algo parecido Vamos a ir a la alineación clásica Tenemos la potente Que es esta La run and gun Y la potente Perdón En la run and gun También tenemos Ritmo alto Como veis Es un estilo de juego De la alineación De tiradores Y luego tenemos la potente Que como veis Defienden En Defienden al hombre Estes también Defienden al hombre Pero como veis La posición es distinta La colocación en el campo Es distinta La run and gun Por ejemplo Tiene ritmo alto de juego Defensa al hombre Presión normal Y los rebotes Volver hacia atrás Y la otra Pues tiene Rebotear al máximo Fijaros que van a tope Al rebote Presión normal Defensa al hombre Y ritmo Medio campo La formación es De Tres fuera Y dos dentro Y esta es La formación ahí Penetración con dribbling Pero bueno Esta básicamente Es Parecida Yo tengo aquí La clásica Como solo se usa Para la liga Y básicamente La uso para remontar Yo tengo la de Que se parece A la alineación De tiradores Básicamente Porque tú llegas Al ataque Y como ves Vuelven En los rebotes Vuelven hacia atrás No se quedan al ataque Yo lo que hago Es hacer canastas fáciles Canastas sencillas Que sean 100% Casi canasta Entonces ya le da tiempo A recuperar la posición Los triples También hay una forma De que entren mejor Mañana os los mostraré Todo en el vídeo Y la otra alineación La potente Pues yo la uso Cuando quiero remontar Cuando quiero hacer algo Porque bien veis Que van todos Al rebote Es una alineación Un poco 3-2 Que solo quedan O sea Quedan 3 fuera Y 2 dentro Para defender un poco mejor Si te atacan 3 exteriores Y la verdad Básicamente Es muy importante Que tengáis esto en cuenta Porque Muchos estáis jugando Con la alineación De tiradores Con un equipo de tiradores Y os meten Una porrada de puntos Básicamente Porque los jugadores Están abiertos Llegáis Falláis Y la máquina Sale rápido A la contra Y los jugadores No recuperan Por el estilo de juego Y luego están Las otras dos La defensiva Que defienden A toda pista Y que te quedas Con el culo al aire Si te dan dos pases Y la equilibrada Que vale un poco Para todo Que es básicamente Yo es la que voy a usar Y es la que estoy usando Ahora mismo Y me va de perlas Pero que quede más o menos Claro Con esta primera pauta Y la segunda Deberías ganarle a la máquina Facilísimamente Yo la verdad No sé qué más deciros Vamos a abrir Unos cuantos Unos cuantos Sobrecines Que me dijeron Que le bajaran La probabilidad De que salieran Los sobres Los élites Vamos a abrir Como el otro día 300.000 monedas Dos de cada Una ronda para adelante Y otra para atrás A ver si tenemos suerte De los estilos Equilibrados Y estoy mirando A ver si puedo conseguir Vamos a ver El primero Aaron Pains Ahí Tanto Oro como plata Estoy mirando A ver si puedo Snipear O conseguir A ver cuánto están Los máster El precio De los máster Para hacerlos Vamos a ver El de este De élites Marcus Smart Y Darius Miller De 71 Vamos a ver Si nos sale algo Yo creo Me han dicho Que han bajado La probabilidad No sé yo No sé yo La verdad Van a Deballo De 77 Bien Y David Fitzgerald Que ya no es Entrenador de Memphis Nos vamos A otro más Venga vamos A ver si nos sale A ver si para la semana Hacemos un directico De este rico Se va abriendo Pues dos o tres millones De monedas Vaya sobre más Bueno Wordy Free Y Jermaine O'Neal Recuperamos moneditas Seguro Porque las cartas De 76 Y 77 Ya sabéis Que se venden Bastante bien Y por último Vamos a ver Primera Acabamos la primera ronda Mike Vivi De 73 Pues de momento No está saliendo Mucha cosa Tampoco es que nos salgan Élites todos los días Ya nos salieron El otro día Dos Vamos a ver Bill Einbeard Madre mía Madre mía Vaya sobraco Ahí está Bill Einbeard De 78 Tangis El de 77 Y un entrenador Orito también Casi hay un élite O sea Ese sobre se va a vender Voy a recuperar Mucha Muchas Moneditas Y yo Edu Mars Élite Ahí estamos Yo Edu Mars Primer élite 83 de media Tengo que la verdad Coger todas las alineaciones Vender todos los élites Porque tengo una Porrillada de élites Para vender Que es increíble Los élites Que tengo para vender Juancho Hernán Gómez Y dos oritos más Proveme de estar grabando En casa Vamos a ir con el Penúltimo sobre Ahí estamos Titus Jones Y el último El último es este de aquí Yo creo que no saldrá Nada más Vamos a ver Vamos a ver Último sobraco Último sobraco Joggy Ferrer Venga quedan Ahí 30.000 monedas muertas Salió antes Un Rangan Vamos a ver Si nos sale Un potente Ahora A ver si nos sale Uno potente Para terminar Y La Rinans De 78 Muchas cartas altas De 78 Y nada chavales Pues Mañana o pasado Tendréis la segunda parte De cómo ganar A la CPU Fácilmente Y muchas más cosas Que se van a venir Por el canal Nuevas series Fuera de NBA Que ya os digo Aparte de la de los sobres Que tenemos que seguir con ellas Espero que dejéis un gran like No os olvidéis suscribir Y nos vemos mañana con más Adiós